Muy buenas gente, bienvenidos a los mods de la semana, esta sección en la que hacemos un repaso rápido a los mods que han sido actualizados a la última versión del juego y en esta ocasión con la temática de un top 10 nuevos mods RPG para la 1.20.1, espero que encuentren algún mod que llame su atención o alguno que necesitaban para su modpack Yo sin más que agregar, dentro video Con este mod es posible crear un chest golem, usando un cofre y colocándole una calabaza tallada encima El cofre viviente tiene un diseño simple y una animación muy linda, tanto al caminar como al abrir su inventario Donde podemos ver que tiene menos espacio que un cofre de vanilla, el chest golem solo te seguirá si tienes un pastel en la mano De otra manera perderás este inventario extra por el camino, una genial ayuda para evitar los problemas de inventario Slash Blade Resharped es una bifurcación del mod Slash Blade para el Minecraft moderno Es simple empezar con el mod al crear la katana de madera, solo ten en cuenta que el combate se activa con el click derecho Podrás atacar presionándolo o manteniéndolo presionado, combinando ambas maneras de atacar podrás hacer combos y patrones de ataque Esto además de poder ir mejorando la katana usando más materiales Las katanas no solo aumentan su daño, sino que en algunos casos contarán con habilidades adicionales para tener más formas de hacer daño Esto no es todo, combinando el salto podrás acceder a más combos en el aire Esto nos permitirá acabar con grandes grupos de enemigos fácilmente, contando con otro sistema de combate además del vanilla Adicionalmente con la tecla V podrás realizar un dash rápido para poder esquivar ataques de algún atacante Un complemento del mod anterior es Slash E-Layer Es una nueva variante del E-Layer que usa las espadas del mod para atacar a los aldeanos Es un maestro con las katanas y usa muy bien las habilidades que estas le proporcionan Son enemigos de temer que pueden aparecer en las raids en las aldeas Puede plantarte cara y enfrentarte cómodamente en un combate 1 vs 1 Solo ten en cuenta que en una raid estos enfrentamientos pocas veces se dan Por lo que ve preparado para intentar tomar distancia si hace falta para regenerar vida Y trata de enfrentarlo con una armadura decente Al ser posible usa también las espadas del mod para hacer la pelea lo más pareja posible Este mod añade una mecánica muy buena para el pack RPG Ahora es posible encontrarnos con cabañas dentro de estas habrá nuevos habitantes Los cuales se dedicarán a darte misiones Como eliminar monstruos al lado derecho aparecerán en rojo Y al completarlas cambiarán a verde Al regresar y entregar la misión nos recompensarán con objetos varios No todas son misiones de eliminación habrá otras con diferentes misiones Como la entrega de objetos, pesca, construcción y varias más Si no quieres hacer una misión podrás crear un libro desde el cual podrás rechazar la dicha misión Por si no cuentas con los recursos para realizarla Quizá piensas que las recompensas de Vanilla no merecen la pena Tranquilo, el mod también cuenta con anillos y collares para obtener beneficios al portarlos como equipo Hay estructuras adicionales que solo acompañan el mundo En el Nether incluso podrás encontrar un Wither Esqueleto sin cabeza Y al darle una te recompensa con diamantes Esto no es todo, también podrás encontrar un Piglin Al cual podrás darle oro para un juego de azar Donde podrás obtener recompensas o castigos Hace no mucho en un video anterior traje un mod de Goblins Por lo que para este video me propuse buscar un mod con una facción de enemigos diferente Y The Quackening nos añade esa facción que buscaba Patos humanoides equipados con espadas, escudos y arcos Atacarán a los jugadores que entren en sus aldeas o sus estructuras Son criaturas muy graciosas no solo por su aspecto Sino también por sus sonidos No son muy difíciles de derrotar Por lo menos no con las katanas Son un grupo muy unido que se lanzarán todos a defenderse de los intrusos Por lo que recomiendo no tomarlos a la ligera Son un par de estructuras en las que ahora podrás encontrarte También contarás con eventos Que ocurren de forma más o menos aleatoria De forma similar a las raids Aparecerá un grupo de patos listos para atacar Vienen en diferentes niveles dependiendo del nivel de experiencia Y la cantidad de logros desbloqueados que tengas En raids de alto nivel podrán aparecer jefes Como el pato rex Una enorme criatura que buscará saltar en el aire para aplastarte Y quemándote con su aliento de fuego que lanza en un área a su alrededor Otro de los jefes es el pato dragón Es una criatura amaestrada por los patos Para acabar con sus enemigos Podrás encontrarlo en dos fases Una que camina y otra que vuela Por último el Quakenator Una máquina creada para vengar a los patos Después de que hayas derrotado una raid de alto nivel Es completamente hostil Por lo que no tengas ninguna compasión de él Este mod añade algunos enemigos extra Como el Lusioner Una criatura oculta en el código de Minecraft La cual puede generar clones para ocultar su presencia Mientras te ataca con un arco a la distancia Incluso será capaz de generar espíritus Que tratan de mantenerte alejado de él También podremos encontrarnos con estructuras como pequeñas torres Y ruinas con un altar en el centro Aquí podrás encontrar spawners de nuevas criaturas como el Kultoliger La contraparte del Illusioner Equipado con magia oscura capaz de cegarte y transportarse lejos de ti Incluso raramente podrán aparecer en grupos durante la noche Con los objetos obtenidos al derrotar a estos nuevos enemigos Y de los cofres de las estructuras Podrás crear un Ominous Sacrifice Y al usarlo en el altar podrás invocar un nuevo jefe El Chaos Bringer Una entidad voladora capaz de atacar a la distancia Y cuerpo a cuerpo según la situación lo requiera Es un enemigo de temer Ya que incluso es capaz de invocar a un agujero negro capaz de atraerte en su interior Llegado a su mitad de vida Este se volverá más agresivo Con sus ataques E incluso es capaz de generar cristales que podrán regenerar su vida Con los objetos obtenidos podrás crear una armadura y un mazo Con una cadena de básicos que al final hace un golpe crítico Esto no es todo Usando el Alchmid Table serás capaz de crear libros mágicos De diferentes elementos Con un sencillo funcionamiento Con el clic derecho harán un ataque simple Y al estar agachados serás capaz de hacer un ataque especial Ambos consumen mana Por lo que ten cuidado de spamear Son muy variados los hechizos con los que podrás contar Lo que nos permite rolear como mago elemental Todo modpack necesita de un sistema de magia Y para este video esta es mi recomendación Donde podrás tener magia con aires a vanilla Esto muy necesario para tu modpack de estilo RPG Y por la simpleza de este mod en cuanto a su diseño Me pareció una gran opción Con Dragonite Gear serás capaz de encontrarte con nuevos minerales en el End Al picarlos lo obtendrás en crudo Y tras cocinarlo obtendrás su lingote Este a su vez te servirá para crear un Dragonite Forge Donde podrás combinar el aliento de dragón con los lingotes Para crear otro mineral completamente nuevo Combinando ambos minerales podrás crear un nuevo equipo Desde una armadura hasta armas y herramientas Con estilo más que llamativo y al puro estilo RPG Sobre todo considerando que es un tier superior a la nederita También tengan en cuenta que es compatible con Better Combat Así que úsalos con libertad Rustic Engineering es un mod que te permite combinar madera y tuercas Para crear nuevos vehículos para transportarte rápidamente por el mundo El Spider Mechanic es un aparato terrestre capaz de moverse a gran velocidad Mi favorito El Dragonfly Una libélula capaz de transportarte por el aire de forma muy cómoda El Airship un globo que te permite moverte por el aire fácilmente Y con el cual serás capaz de transportar cosas en su cofre Para tratar de evitar problemas de inventario Y transportar grandes cantidades de objetos en un solo movimiento El Abyssal Submarine será capaz de ayudarte en la exploración submarina Evitando la pérdida de oxígeno Solo ten en cuenta que con la tecla S bajarás en las profundidades Y con la barra espaciadora subirás a la superficie Finalmente podrás crear un pequeño robot El cual podrás darle cuerda para darle vida Más que ser tu compañero Podrás entregarle un cofre para tener un inventario móvil De manera muy rápida Sobre todo en el early game Warriors of Past Epoch Es otro mod de armaduras Concretamente añade dos Cuatro armas para el combate Y una rata La cual puede aparecer en cualquier bioma Además de esto podrás crear nuevas pócimas Y comida para añadir un poco de variedad al Minecraft Las armaduras me parecen que tienen un diseño muy genial Sumando además que sus armas son compatibles con Better Combat Y que pueden afectar a los enemigos con efectos como la plaga Capaz de causar daño porcentual tras afectar a una criatura También se cuenta con una bolsa para poder guardar las municiones Sin ocupar parte de tu inventario Usadas para recargar el mosquete Un arma a distancia con mucho daño Pero con la cual solo serás capaz de atacar tiro a tiro Por último a Erlum RPG Un mod con estilo muy RPG Incluso lo lleva en su nombre Visualmente al entrar en su enorme bosque te sentirás en otro mundo Varias de las cosas son simplemente estéticas Y las atravesarás al intentar interactuar con ellas Por lo que en cuanto a bloques Algunos serán completamente ambientales Pero esto no será todo También podrás encontrarte con nuevos enemigos en este bosque Desde aldeas habitadas por goblins Hasta casas de las driades protectores de la naturaleza Pero eso no es todo Hay muchas otras criaturas de los mundos de magia y fantasía Esperando ser atacados por un desafortunado aventurero Visualmente es de los mods más llamativos que jamás he visto Con los deslumbrantes modelos que se manejan Los cuales no son completamente Vanilla De primeras me dio la impresión de estar inspirados más en Hytale Que en Vanilla misma Donde si les falta un poco es en sus animaciones Cuentan con movimientos algo simples Pero tal como está el mod ya es compatible por completo con los mod packs RPG Pero esperemos que con el tiempo pulan un poco más esa parte No es todo el contenido con el que cuenta Pero los dejo descubrir el resto por ustedes mismos Ya que incluso añade equipo Una armadura y armas con habilidades especiales de ataque Y bueno gente este ha sido el video de esta semana Nuevo y sin antes agradecer a los miembros del canal Así como también un agradecimiento mega especial para los tiers de diamante Brandon Lescano, Julio César, Espinoza Mora, Warrior of Irul y Naito Así como también un agradecimiento ultra mega especial y doso para el tier 3 de nederita Muchas gracias a todos ustedes por apoyar el contenido de manera monetaria Y espero hayan encontrado un mod que haya llamado su atención O algún mod que no conocían y que esperarán a ver sus actualizaciones en un futuro Y estarán al pendiente de este mismo Espero hayan disfrutado el contenido Y si fue así espero que me dejen un like o un dislike Dependiendo de si les haya gustado o no el video También me pueden dejar un comentario sobre que les pareció el mismo O cual es el mod que más les ha llamado la atención O sobre que otra temática podría ser un futuro video Yo sin más que agregar me despido Bye Chau 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 Chau